¡Enrollá! 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 ¡Huele la gran puta, Omar! ¡Te robaste el choco, que ese maldito! ¡No te buscamos la tierra! ¡A meterle la mano, Jorge! ¡A la mano, meterle la mano! ¡A la mano, meterle la mano! ¡Coma mierda! ¡Qué chulo ese hijueputa, Omar! ¡Ese hijueputa, tiralo, hijo! ¡Tiralo, hombre! ¡No, mi dedo, perro! ¡Oh, madre! ¡Agarrando ese hijueputa! ¡Puta! ¡Qué chulo ese hijueputa, hijo de la gran puta! ¡Puta! ¡Aquí, we! ¡Puta, ma! ¡Puta, viejarraducha, así, va! ¡Puta, wey!